SENS con buenas energías SENS Grupo EPM garantiza la calidad del servicio de energía en toda su área de cobertura y trabaja cada día para iluminar más hogares de más familias en toda el área de influencia. Durante el 2017, 7,073 usuarios fueron beneficiados con el programa Conecta tu Casa con SENS que les permite adquirir los materiales y los equipos financiados a través de la factura de energía. En total, fueron 28,000 personas beneficiadas con este nuevo programa de la empresa. Asimismo, la inversión fue de 1,300 millones en materiales, en equipos, en acometidas y en medidores de energía. SENS Grupo EPM es una empresa comprometida con prestar el mejor servicio de energía con calidad y confiabilidad a todos sus usuarios. SENS Grupo EPM